Ahí está, Tielde, tenemos icono, chicos ¡Tenemos icono! Tenemos icono todos los putos días, tenemos un icono Elección de player pit, icono top, ¿vale? Esto es como el que está ahora mismo Es exactamente el mismo, chicos, que está ¿Vale? Solo que, free Solo que este viene free, chicos Fisico 89 ¿Quién es este pavo, tío? Me cago en la puta, a ver, a ver, a ver, a ver Que ya me está dando problemas, ¿eh? El primero ya me está dando problemas, ¿eh? El primero ya me está dando problemas Tío, ahora le sale Nazario y pelea y sin querer coja hierro No, no, es que como coja hierro Me cago en vuestra madre, ¿eh? A ver, es un puto defensa, ¿eh? Me cago en mi puta estampa Es un puto defensa Gullit, Nazario Nazario con 94 de defensa, ¿o qué? 87 de defensa Este va a ser un tuyido de puta madre ¿Es Maldini? Sí, sí, es mío Este es un defensa de puta mierda Este es mi icono número 21, ¿eh? Mi icono número 21 en el juego Sin meter un puto céntimo esto, ¿eh? Ah, ja, ja Ah, ja, ja, ja ¡Ah, ja! Venga, el primero tuyido Es una vergüenza, tío El primero tuyido, chicos Pero es que si la pongo la imagen debajo Ya se ha visto Ya se ha visto quién es Ya se ha visto quién es No puedo poner la imagen debajo Porque veo el nombre No de la cámara en el OBS Da igual, tío Me da igual Me da igual, se ha visto Se ha visto Venga, vamos a Tenemos al tuyido de Baresi ahí Pues se ha visto No hay más Se ha visto Voy a poner la debajo para la última Venga, a ver Dale, Frank Codlock Bienvenido A ver 76 de físico A ver, agresividad 47 Por lo menos este tío es un delantero ¿No? Por lo menos este es un delantero ¿Vale? Pero fuerza 85 ¿Quién tiene fuerza 85, chicos? Nazario ¿85 de fuerza es Nazario o qué? ¿Cuántos iconos hay con 85 de fuerza, chicos? No me rayéis, tío, Nazario No me rayéis, tío Voy a buscar en fútbol No, es que es igual No me rayéis, tío No me rayéis que si es Nazario No creo que sea Nazario Defensa Vale, no tiene defensa 45 de defensa, tú A ver No es Nazario ni de coña Me estáis rayando, tío Nazario Que no es Nazario, tío Que no es Nazario, chicos Va a ser Va a ser Un tullido Bro, es Nazario Imposible A ver Voy a mirar en fútbol Cuánta media tiene Nazario Nazario, ¿cuál es? El prime Hostia 76 de físico 45 de defensa, Nazario Tú Tú, 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 tú Tú 45 de defensa 76 de físico Tiene Nazario, ¿eh? Me estáis rayando Me estáis rayando, tú, Nazario No me digas No me digas esto Ay, ay, ay Ay, ay Es Nazario Es Nazario seguro Es Nazario No te creo Vamos Vamos, caray Quito la esta ya No hay, no hay esta Reveal ya Es Nazario, hostia Vamos Vamos, caray Nazario Vamos, coño Ya Vamos Grande la música de Digre Hostia, Ivanziño Te juro, tío Digo, no puede ser Nazario Pero sí Sí, chicos Sí Sí, sí Por fin Por fin un puto SBC bueno Y encima es el de los Swap, ¿eh? Encima es el puto icono de los Swap gratis Encima es el icono de los Swap gratis Sí, hostia, sí Vamos, carayo Vamos, carayo Nazario, chicos Vamos, Ivanziño Cómeme los huevos Merecido El mejor streamer grande Fan del Atleti Vamos, hostia Nazario, chicos Hostia, ¿eh? Claro, es que ha salido 76 de defensa, 45 de físico Y cuando habéis puesto todo ya que era Nazario, ¿vale? Ya digo, voy a mirarlo en FUTBIN Y es que en FUTBIN ya ponía 76 de físico y 45 de defensa No hay más Uh, estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso aún, chicos Hostia Hostia, el puto Nazario, tú Vamos, hostia Dale, Fonsalete Te sigo a toda parte Yo te quiero ¡A más allá! Si lo descartas Si lo descartas se te duplican las monedas ¡Vamos, Pablito! ¡Nazario, chicos! Honor a mi nombre MarioKun21 Ya sabes Bueno, para quien no lo sepa Yo me llamo MarioKun21 Porque el día 21 es el aniversario con Lidia Y nos ha dado la suerte, chicos, de Nazario Icono número 21 Nazario, chicos ¡Vamos, Pedro! ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Nazario! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo, niños! ¡Hostia! ¡Llegó Papasito! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locurote, tío! Hugo Sánchez yo creo que es bastante, bastante mejor que Garrincha Por lo que está probando me gusta mucho más Aunque no tenga 5 skills ni hostias Pero me gusta muchísimo más que Garrincha Se mueve mejor Y tira mucho mejor a puerta Garrincha es que es muy malo, tío Es que 4-4-2 sería la clave, tío 4-4-2 sería la clave para jugar con Nazario y Mbappé delanteros O incluso Hugo Sánchez y Nazario delanteros Y Mbappé y Neymar en banda, tío Podríamos poner 4-4-2 Es que sería lo mejor O sea, yo creo que sería lo mejor En la 4-4-2-2-2 esta Teníamos que meter a Nazario aquí Hugo Sánchez aquí Esto sería lo más lógico Esto sería lo más lógico, ¿no? En plan Neymar izquierda, Mbappé derecha Nazario, Hugo Sánchez Vieira, Dani Alves, Edés Y Renan Lodi Eso sería lo suyo, ¿no? Voy a probarle Voy a probarle Le voy a dar una oportunidad a Jere Gran, tío Vieira, Nazario Estás en tu prendicono Tal cual, ¿eh? Ahí está Neymar 2 Neymar 2 Primer balón ahí para Nazario ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está Ahí está el gordito Y a campeonar Y a campeonar con este Nazario, tío Mira Mira, 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 mira Es muy gordo, ¿eh? Es que es muy gordo, tío Es muy gordo, tío Balón para Dani Alves, Nazario Es que, claro, lo malo de tener a Nazario, tío Es que no puedo parar de usarle, tío En plan, ya la cojo con él Y quiero hacer la jugada entera con él, tío Es que la quiero hacer con él Es que la quiero hacer con él ¡Es que la quiero hacer con él! ¡Está loco! ¡Está loco, Nazario! Porque estoy haciendo mucho el tonto ¡Ah! ¡Penal! 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 ¡Va Nazario! ¡Va Nazario, chicos, obviamente! ¡Va Nazario! ¡Nazario de Lima! ¡Nazario de Lima! ¡Nazario de Lima! ¡Nazario de Lima! Ahí está, chicos Cuartete, cuartete para Nazario Y cojan la puerta Cojan la puerta Y cierren Cierren porque Nazario Acaba de entrar en FUT Champions, chicos Yo no recuerdo, tío ¿Le diste like a un vídeo mío en TikTok? ¡Bien cafecito! ¡Bien! ¡Bien! Me saldría por ahí en En el para ti, imagino ¡Cuidado que resbala! ¡Eh! Me tocó Zidane Prime Tremendo Tremendo Me tocó Zidane Prime Teniendo el medio SF Hombre, pues Vamos, Nazario Últimamente estoy tirando los esos abajo Últimamente estoy Hostia, se marcha Se marcha como un perro Claro, es que Es que la gente ahora con Nazario Va a tener mucho miedo Eso es lo justo A ver, cuando la predi se completa Hay que saber que en el FIFA El rival puede tirar de cable Claro Me ha tocado Nazario, chicos Ahí está Ahí está el gordo El gordo El gordo El gordo es cojonudo Como el gordo No hay ninguno Como el gordo No hay ninguno Espectacular, Nazario Es buenísimo, tío Pero... Pero si no, está bien, tío Está bien Malo no es, tío Ya te lo digo Está loco, tío Está loco Nazario O sea, es buenísimo Muchísimas, muchísimas gracias De corazón por estar por aquí Hermanos Cualquier cosilla Ya sabéis que estoy por ahí Por Instagram Me podéis escribir por ahí Por Instagram Me podéis escribir Bueno, por TikTok No podéis escribirme Y os dejo por aquí el YouTube ¿Vale? Si queréis seguirme De locos Hermanos Un besazo enorme El sorteo es el 10 de abril ¿Vale? El 10 de cada mes Hacemos el sorteo de Los 50 euros Mañana seguiremos probando A este Nazario Prime Estoy feliz Estoy feliz, chicos Las cosas como son Muchísimas gracias Por estar por aquí, chicos Nos vemos mañana, chicos Mañana más Y mejor con Nazario Chao, chao, hermanos Chao